Hola, soy Patricia Aida, líder de Bienestar. Nuestra área de Bienestar Social ve temas relacionados a salud a través de inscripciones de niños y de dependientes directos, cónyuges o convivientes, lactancias de pequeños, recepcionamos descansos médicos, evaluamos préstamos y adelantos, atendemos accidentes de trabajo. Si deseas comunicarte con nosotros, los números del área están en pantalla. Y si no, tienes mi número para comunicarte conmigo directamente. Te atenderemos rápido y con cariño.